Karina Cueva, estamos celebrando el Día del Gato en esta oportunidad. Tu representante de ARCA de Casa Grande, cuéntanos, ¿cómo vienen celebrando este día? Bueno, el día sábado 8 fue el Día Internacional del Gato, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido hacerlo y hoy día estamos festejando el Día Internacional del Gato. Estamos haciendo una campaña para desparasitarlos, ponerles el protector hepático, las vitaminas, el polvito para pulgas y garrapatas y lo que es la limpieza de oídos. Dime, para el conocimiento de la comunidad, ¿cómo es que nació este Día del Gato y en qué fecha se dio inicio? Bueno, el Día Internacional del Gato ya eso lo hace por medio del UNESCO y todo eso, pues no. La verdad, no, 93, 1993. Dime, en este momento están celebrando ese día y preocupados de ese animalito, ¿qué están brindando a la comunidad? Estamos brindando un servicio gratuito que sale con nuestros propios ingresos. Estamos desparasitando, poniendo los protectores hepáticos, la ibermetrina que es para parásitos internos y externos y el polvo para pulgas y garrapatas. Bueno, la gran importancia que nosotros hacemos este trabajo es, en primer lugar, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con calidad de servicio para nuestro pueblo. También por tratar de concientizar más a las personas para que hagan valer los derechos de las mascotas, porque ellos, aparte, primero, al nacer tienen derecho a la vida, tienen derecho a un hombre y a un buen vivir. Esto también es parte de la humanidad, de cada persona, ¿no? De sus sentimientos, de esa manera, o sea, demuestra más humanidad, ¿no? Si a un animalito que carece de habla, bueno, de sentimientos no sabemos, pero de esta manera la gente puede demostrar sus sentimientos. Claro, tenemos que tener en cuenta que a los animales lo único que les falta es hablar, ¿no? Bueno, debemos darle mucha importancia en ese sentido. Debemos valorarlos, no solamente como animales, sino también como un miembro más de la familia. ¿Cuál sería entonces tu mensaje en este Día del Gato a la comunidad de Casaranda? Bueno, que le demos buena salud, que cualquier caso que yo les pueda apoyar como Arca Casagrande o como Karina Cueva, que no duden en llamarme, pero solo para atenciones de lo que es desparasitaciones y todo eso. Que a la comunidad casagrandina solamente les pido que comprendan nuestra labor, que no es una labor como obligación, sino es una labor como deber, como ciudadana que soy, ¿no? No solamente que me llamen y me digan que voy a recoger tal gato. Arca Casaranda no tiene un local, no tenemos ayuda de ninguna entidad, ni pública, ni privada. Entonces yo quiero que la colectividad sepa eso y nos entienda más que todo. No nos presione por nuestro trabajo, que si es que nos vamos somos buenos, si es que no nos vamos somos malos o que no trabajamos. Nuestro trabajo es sin fines de lucro, nuestro trabajo es adhonor. Nosotros no recibimos ningún sueldo. ¿A dónde pueden dirigirse la gente que tenga un problema con un tipo de una mascota, donde necesite orientación de ustedes? Bueno, de todo, buenos días. Bueno, como líder de la Asociación Protectoria de Animales, como le dijo acá Karina Cueva Córdoba, que es la dueña, su pregunta, bueno, aquí tenemos varias autoridades que en verdad no nos apoyan, que en verdad se hacen oídos sordos. Nosotras, como le digo, recibimos las espaldas de varias autoridades. Como le digo, no recibimos, o sea, ni dinero ni nada, o sea, nada. Trabajamos por amor y por nuestro deber, que es como animalista, dar ayuda a los animales, alimento y abrigo, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para ayudarles, para orientarles más, brindarles más de apoyo, de conocimiento, de acuerdo a qué es lo que debemos hacer con nuestras mascotas. ¿A dónde pueden dirigirse? Número, este, al numeral 94-310-4130. Listo, este, ustedes también necesitan apoyo de nuestras autoridades, ¿no? ¿Qué les podrían decir a ellos? Pues bueno, que se pongan la mano en el corazón y sean un poco más, como le digo, sí, que apoyen más a los animales y que, es como que su corazón lo abra y que tengan un poco más de cariño, y lo respeten, ¿no? No al abandono animal, no al comercio animal, y como todo, como un lema, adopta y no compres.